¡Avidad Real! Música Me enamoré de ti pensando ser feliz Me enamoré de ti con buen sentimiento Me enamoré de ti pensando ser feliz Me enamoré de ti con buen sentimiento ¿Sabes cuánto te amo? No te niegues tu amor Porque el amor sincero es el que perdurará ¿Sabes cuánto te amo? No te niegues tu amor Porque el amor sincero es el que perdurará Música Porque el amor sincero es el que perdurará Porque el amor sincero es el que perdurará Música 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 LR Producciones Música 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 Música